El Tribunal Supremo ha iniciado el examen del recurso de Oriol Junqueras para abandonar la cárcel. El líder independentista catalán, que asiste a la vista, ha llegado desde la prisión de Estremera en la que lleva internado dos meses en un vehículo policial. Junqueras está imputado por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación por su responsabilidad en el referéndum del 1 de octubre. Su defensa solicita su puesta en libertad para que pueda tomar posesión de su acta de diputado al Parlamento y reincorporarse a la vida política con normalidad. La Fiscalía, por su parte, defiende la necesidad de mantener la presión provisional para Junqueras.